Nada más nuestro que... Me quedé sin camello, ya ha sido complicado buscar en un momento trabajito, güey, está complicado. Fue esto de eso, parce. Sí, está difícil. A ver, se pille. Uy, qué rico, güey, espere un momentico y ya vengo. Mi amor, con toda esa carne, ¿para qué frijoles? Qué tipo tan guache, y si quieres la completa con este chorizo.